En el Instituto de Desarrollo Rural afirman que están comprometidos con la buena utilización y conservación de uno de los recursos naturales más preciados y básicos para la calidad de vida de los habitantes del país, como es el agua. En el marco del Día Mundial de este líquido, que se celebra este 22 de marzo, el INDER hace un llamado a los habitantes de los territorios rurales para cuidar el líquido vital. Este compromiso para llevar mejores condiciones de vida a los territorios se ve reflejado con las inversiones realizadas en diferentes proyectos desarrollados por el INDER para garantizar el necesario acceso al agua tanto para consumo humano como para la producción agrícola y pecuaria. Así, por ejemplo, durante el 2020 el INDER invirtió más de 2.391 millones de colones en proyectos de infraestructura hídrica, entre ellos destaca la construcción de acueductos rurales. Uno de esos ejemplos es el entregado acueducto de San Pedro de Pérez Celedón, con una inversión de 257 millones de colones para el beneficio de 2.000 familias y 16 comunidades. La obra consistió en la construcción de un tanque de almacenamiento y 1.8 kilómetros de tubería. La comunidad presentó la propuesta del proyecto al Consejo Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón, el cual lo avaló y recomendó al INDER para su realización, cumpliendo así con el proceso de la nueva gobernanza que se impulsa a partir de la Ley 9036 de creación del INDER. Para la realización de esta obra, el AIA y la asada local destinaron más de 10 millones de colones para avales técnicos y constructivos. El tanque cuenta con 500 metros cúbicos, es decir, podrá almacenar medio millón de litros de agua, lo que resuelve el problema de capacidad hidráulica del sistema de agua potable. El acueducto de la comunidad tiene 38 años de estar en uso cuando apenas contaba con 200 usuarios, además de verse perjudicado por las tormentas y lluvias fuertes que lo han afectado a través de los años. Además de San Pedro de Pérez Celedón, también esta asada atiende sectores como San Rafael, Santo Domingo, Barrio Los Ángeles, Asentamiento, El Marañón, Renacer y otros.